Luego de la polémica generada el pasado lunes, ante las fotos que circularon de Christian Calderón en una feria y su ausencia en el entrenamiento del día, el defensor central de Chivas, Irán Mier, aseguró que la exposición de su compañero no fue en el mejor momento, por lo que enfatizó en que se tienen que ser inteligente para salir a sitios públicos. Yo la verdad, se gane o se pierda, casi no salgo. Creo que hay tiempo para todo. Somos seres humanos, tenemos derecho a divertirnos, pero no porque estés bien o mal puedes hacerlo. Estamos en un tiempo donde te graban, te toman una foto y tiene que ser inteligente para darte cuenta a dónde vas, con quién estás y eso es individual, es la manera de pensar. Él está consciente que lo que hizo no era el momento, está hablado y ya está. Señaló. El zauguero rojiblanco enfatizó en que se sienten apenados luego de no cumplir con la expectativa esperada, ya que no se han dado los resultados requeridos, por lo que esperan revertir la mala situación ganando en una cancha complicada como el estadio caliente. Vergüenza, da un poco de pena, que los resultados no se están dando. La afición tiene expectativas altas, nosotros también y no hemos podido dar esas alegrías. Sabemos que los números no los hemos dado y estamos conscientes de ello. Es una buena oportunidad de sumar de tres. Agregó. Al final, descartó que la presión mediática y de los aficionados esté afectando a la plantilla y deje dudas respecto a la continuidad de Luis Fernando Tena, motivo por el que respaldó al estratega esperando logrando cortar la racha de juegos sin victoria. Yo casi no veo televisión, no leo noticias casi de fútbol. El análisis que hacemos nosotros es dentro del equipo con videos para corregir. Yo no siento presión, lamentablemente cuando los resultados no se dan es lo primero que pasa, un cambio de técnico, estamos contentos con el profe, trabaja bien, tiene buena idea de juego y le vino bien al equipo, pero se tienen que dar los resultados para que esos comentarios cambien. Concluyo.